Bueno, estamos con Gian Chia, un gran deportista también que nos ha dejado muy bien en Árcel pero hoy sigue participando y estamos para que nos comente, pues ya lo manejó la nueva KTM Adventure 790, ¿qué tal? Hola Nancy, ¿qué tal a todo el mundo? Sí, bueno, efectivamente es primera vez en mi vida de que pude manejar una Adventure, es una moto súper pesada, en verdad me llamó muchísimo la atención, me he quedado con ganas de seguir andando en esta belleza. Este 31 y 1 de septiembre es el campeonato latinoamericano en la ciudad de Santa Cruz, en la categoría MX1, ahí vamos a estar participando, representando al Perú, el año pasado nos fue súper bien, estuvimos en séptimo lugar y tercer lugar en motocross de naciones latinoamericanas en Ecuador, a bordo de mi nueva FC Usbarna edición Rockstar que están disponibles aquí también en Socopura. ¡Gracias!